hola mis amigos de caribe migración el día de hoy pues debo de darles la noticia que todos los paroles humanitarios han sido detenidas sus aprobaciones así es y la razón por la cual se han detenido sus aprobaciones de estos permisos de viajes es porque han detectado mucho fraude en la documentación sometidas por los patrocinadores de estos permisos de viajes o más bien del todo el programa de paroles incluso se han descubierto que han utilizado seguros sociales de personas que han fallecido así como reporte de impuestos fabricados bajo los social securities de estas personas que ya han fallecido evidentemente CBP o CBP que es pues la encargada de dar estos permisos de viajes ha establecido que se van a realizar investigaciones y que si pues es necesario van a someter cargos para las personas que incurrieron en estos fraudes y definitivamente podría ser que los beneficiarios que se encuentren dentro de los Estados Unidos también se ha iniciado pues un proceso no solamente criminal sino también un proceso de deportación esto ha sido todo por el día de hoy mis amigos recuerden siempre que si tienen una pregunta sobre este u otro tema puedes siempre contratarte con nosotros mis redes sociales son migración sin fronteras 305